no el caso el caso del regalo que le dieron a tina tacha a cual la criminal su manager yo estoy esperando que se declaren ya nati natacha y la filpina de pinas récords y estuve viendo el post y en el post ella agradece a él pero también el concesionario donde lo compraron eso es un tipo de publicidad ella nunca lo pone de solo porque tiene que en el día de ayer publicó en su cuenta de instagram un lujoso regalo que le regaló quien es su manager piña porque a veces hay empleados que vale la pena de buena manera no he visto otro caso otro mal llegué a un regalo así por ejemplo yo nunca vi que yo dado miguel un carro así del año pero a ti cuántos followers tiene nati natacha en instagram vamos a cuánto tiene y qué hacemos con eso que si ella lo publique es un tipo de publicidad cuando viene a ver con eso le pagó el carro pero mi hermana se lo dio pina fue y está modificando de que de manager y artista están ligando hace muchos años no diga eso eso fue mira nati este caro este este concesionario te quiere patrocinar ese pina esa relación pasó de elaborar a sentimental hace tiempo tú me puedes regalar billetes lo que tú quieras eso es más raro yo no me lo tiro la bariátrica ya está flaco tú me regalas cualquier cosita también tú me tiras el corazón esa relación pasó ese tiempo de ser profesional a sentimental no creo pero tú has visto esa gente viaja junto a todos los lugares no pero sin trabajar a veces van de vacaciones cinco días porque dicen por ahí que eres en la última entrega de los premios juventud que se realizan en miami se le vio a ellos dos entrando a un hotel no no creo si todo depende como tú entres al hotel agarrado de la mano así como que no me cuarta marta cuando tú y yo salíamos junta en el programa tú y yo se empezaba para arriba y para abajo no pero yo quiero decir lo que te quiero decir me acompañaba a los eventos ese tipo de relaciones señores es fácil de de ser muy íntimo no 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 pero es muy fácil de diversificar o sea de tú ponerlo donde no es número uno porque es un hombre y una mujer número dos porque es su manager número tres porque a la gente le encanta ver cosas donde no hay y número cuatro porque le encantan ponerle pareja a la gente le encantan pareja a la gente no hay que natina está hecha está durísima hay que decirlo cualquier hombre quisiera estar con ella pero eso no significa que ellos están juntos la pareja de pina siempre le comenta de manera positiva nati la pareja de pina claro tiene su esposa y le comentan señores de gente está pensando en eso ven así empezó la lista comentando la moza yo no yo no creo que ya está casi mi hermano pariente de esto esos códigos no existe mi hermano si la altita no está tan buena como la que se puede dar relación de laboral pero nati final como nati se dice que me cabe en el traje de baño pina dice pina claro mami dice dice el acento puertorriqueño excelente mami déjame decirte estás cabrona oye mami tú estás excelente dice pina le estaba arropando con la barriga se sentía ahogada y se hizo la bariátrica señores yo entiendo que tenemos que empezar señores y nosotros como medios debemos dar el ejemplo de no emitir que decir no de no emitir comentarios de no emitir comentarios hasta que tengamos la seguridad de que lo que se está hablando realmente tiene un peso y una prueba no hay fotos de yo del juego tuvo a decir a mí que no han cometido un solo error entrar a carrete de ellos no 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 dejen esa muchacha tranquila yo entiendo también una cosa a que el manager le regaló porque quien manager hace eso señores y ustedes creen que nati natacha no le deja beneficio ese tipo claro que le deja beneficio en los medios de comunicación mención a un ejemplo de un manager que le haga un regalo que le haya hecho un regalo a un artista hablando pero es que tú me está hablando de un artista que es internacional yo te puedo mencionar varios varios managers para que ustedes van a decir lo mismo mira el manager todos y creo el manager insuperable y están ligando a nueve managers de Karol G gracias y están ligando 11 managers de KDV ayumendi es el manager no 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 otro ejemplo tú eres manager mi amor también he sido pero las cosas van cambiando fuiste eres o será soy pero también hay otras cosas pero entonces eso puede pasar con nati y pinasreco ya más de cinco años juntos tú lo que estás proyectándote entonces no pero entonces no esa es la verdad del asunto tú lo que estás proyectándote que dejen el mar y digan lo que son y punto y ya no 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 al menos que sea gay pinasreco que sea gay yo sé que ella no yo sé que ella yo sé que ella les representa a pinasreco a pinasreco a pinasreco a pinasreco ok miren la fotografía que gracias me encanta el equipo de aquí hoy la fotografía de ellos entrando al hotel mira miren dónde está la mano agarrada yo no la veo en esa planta pero hay una que tiene la mano agarrada pa' y colmo pa' y colmo él por su lado y ella por otro espérate y otra forma llegaron en vehículos distintos por gente como ustedes yo he hecho eso por gente como ustedes es que en las redes sociales por gente como nosotros que se dice la verdad no por personas como ustedes es que en las redes sociales se toman con ligereza la idea de estar buscándole la quinta pata al gato cuando el gato nada más tiene cuatro entonces no vamos a emitir ningún tipo de comentario en la tienda tacha cuando yo lo haga en público pues entonces arrancamos a hablar pero mientras tanto no hay nada ese carro representa un esfuerzo ay marta un aplauso wow porque la carajita yo estoy completamente segura que le ha dejado pila de beneficio a pinasreco incluso si tú te ponen a ver a cristiano ronaldos dios mío dulcísima un jugador de fútbol internacional su manager tiene más dinero que él casi entonces estamos hablando de millones en dólares no de peso y de artistas internacionales no estamos hablando ni de cien ni de cien déjeme a natina natina déjela tranquila nos sentimos bien por su vehículo pero que diga las cosas como son deja de preocuparte por eso deja de preocuparte por eso me preocupo porque me da pique eso deja de estar velando fundillo ajeno pero vean casi a ti me interesa que tengo que hacer yo pelear por ella yo tengo su whatsapp la llamo no está bien ella era mi amiguita pero creo que me gustaría pedir su comentario ahora bien vaya pausa porque no hemos hecho ni una hoy fue cojurido el programa entero fue cojurido y faltan 10 minutos para marcharnos no 10 no mi amor 5 5 5 que hacemos nos vamos a pausa hasta que hasta que